...fuera de lo que correspondía en el hospital Posada. Pero escuchen lo que dijo Zaffaroni sobre uno de los hechos del día. El acampe que empezó hoy se queda hasta el viernes, pidiendo por la libertad de Milagro Salas en Plaza de Mayo. Esto dijo Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte. Primero está presa por ser mujer, ¿no? Que es un presupuesto del colonialismo, ¿no? Bueno, el patriarcado. Después está presa por India, que fue lo que hicieron pelota acá a toda la conquista. Después está presa por pobres, que es la porofobia de nuestras oligarquías, de nuestra oligarquía vernácula, ¿no? Está presa por dirigente popular. Está presa también por haberse enfrentado con un genocida del fondo del telón de la dictadura. ¡Upa, puya! Dictadura, oligarquía vernácula. ¡Cuántas cosas, ¿no? ¡Muchas cosas! ¡Upa, pito! Tantos libros que se podrían haber mejorado, ¿no? Con el tiempo. Jero Mura, bienvenido, señor. ¿Cómo estamos? Hola, Paulino. Buenas tardes a todos. Así es, nos encontramos en el acampe por Milagro Sala, esto que ha comenzado en el día de hoy y que va a continuar hasta el viernes. ¿El motivo? Bueno, el 8 de julio se cumplen 2.000 días de la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria en Jujuy. Bueno, por ese motivo es que, en este sentido, las agrupaciones sociales, políticas y sindicales que ustedes están viendo han montado este acampe que va a permanecer en principio hasta el día viernes. Aquí estamos con Alejandro Garfagnini, él es el coordinador nacional de esta organización que, bueno, ha, de alguna forma, marcado una protesta o una intención política aquí frente a la Casa Rosada. Es prácticamente una, podemos decir, una señal de advertencia que le hacen al presidente. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, 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 no lo pensamos en términos de frente a la Casa Rosada, lo pensamos en términos de la Plaza de Mayo, lo que significa la Plaza de Mayo, que es la plaza del 17 de octubre, que es la plaza de las madres, que es la plaza donde nuestro pueblo recupere la democracia. Y como creemos que la detención arbitraria de Milagro es un problema de la democracia, hicimos esta concentración de militancia para debatir, para discutir, para tomar fuerza en función de eso, de pedir la libertad, de que nuestro gobierno pueda lograr la libertad de Milagro, ¿no? En este sentido, a ustedes hasta el viernes es que se van a quedar, ¿hay posibilidades de que esto se extienda un poco más en el tiempo o no? No, 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 no. Tenemos totalmente planificado día por día, después hay un organigrama, lo deben tener, es público. Esto termina el viernes a las 12 del mediodía con una ceremonia interreligiosa a cargo de los curos por la opción por los pobres y otros credos. Y a la 1 estamos leyendo la proclama por la definitiva independencia, que va a ser el producto de lo que vamos a debatir acá con toda la militancia durante estos dos días, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí, Paulino, escuchábamos un poco, entonces, aquí al coordinador nacional de la Tupac Amaru, que nos daba un panorama de lo que, bueno, ellos denuncian que es esta detención arbitraria de Milagro Sala, pero claro, lo que remarcábamos nosotros, ¿no? Estamos frente a la Casa Rosada, aquí es donde decidieron hacer este acampe, y bueno, hasta el viernes es que va a continuar con lo que son jornadas de debate y muestras culturales en reclamo pidiendo por la liberación de Milagro Sala. Impecable, Gero. Te mando un enorme abrazo, ¿eh? Litánica tarea, como siempre, cada día. Un abrazo. Hasta luego. Pensaba que el reclamo era, le piden al presidente que libera a Milagro Sala. Cuestión de poderes un poco complicada, ¿no? Sí, al Papa por esta parte. No, pero es sintomático, es la creencia de que quien toma el poder administra también la justicia, ¿no es cierto? Es una interpretación sociológica muy... Que hace la ley a través del decreto, que hace a la justicia mover en un determinado sentido o en otro. Si lo querés plantear en estos términos, es evidente que es el modelo que se implanta desde el Poder Ejecutivo. Por lo pronto que se cree. La gente lo que piensa precisamente es eso. Bueno, Milagro Sala le adjudicó tibieza a Alberto Fernández. Eso es. Es falta de impronta para terminar con su detención. Que por otra parte es por una condena que está validada por varios jueces. Gabriel, perdón que te apuro. Perdón, pero antes de... Aquí hay una discusión que tiene que ver con lo que se considera que debe realizar la justicia. Cuando Raúl Zafaroni hace esa defensa de Milagro Sala, una defensa que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso judicial, que se viene llevando en varias causas, como dice Gabriel Yesi, en Jujuy, y que además salieron de Jujuy, y que además fueron verificadas por organismos internacionales que se dieron cuenta perfectamente de que no había ningún tipo de persecución y que cada una de las causas estaba basada en hechos reales, que no tiene nada que ver ni con el sexo ni con el color, sino simple y sencillamente con la falta absoluta de transparencia, con los casos de corrupción, con los casos de violencia, realmente Milagro Sala, lamentablemente para nosotros, Paulino, para los argentinos y sobre todo para los cojeños, no ha sido una dirigente que ha beneficiado al conjunto, que ha buscado la equidad, ha promovido situaciones de mucha agresividad. La prueba está no solo en cómo salió ahora en las elecciones en la provincia, sino lo que ayer mencioné muy rápidamente, el barrio, digamos que era el barrio icónico donde... Militaba Milagro Sala. Donde militaba y que mandó a construir Milagro Sala, a pesar de que ella nunca vivió ahí, porque siempre vivió en casas importantes, en buenas zonas, perdió en las 17 mesas que había en ese barrio, el country, perdió en todas las mesas en las últimas elecciones. Dato incontrastable, además del paso del tiempo, por cierto. Gaby, ¿cuántas son las causas? Mira, revisando rápidamente los antecedentes que guardo siempre en distintos casos. Milagro Sala tiene una condena de tres años por los daños provocados en el escrache de Gerardo Morales, cuando era senador. Sí. Esta condena de un tribunal federal, porque era un senador nacional y por ende intervino la justicia federal de Jujuy, fue ratificada, había por supuesto la defensa pidió la prescripción, bueno, la estrategia de cada caso que utilizan los defensores, en el año, el 22 de junio del 2017. El 22 de junio del 2017, la Sala Cuarta de Casación Federal ratificó la condena. Es decir, que en el caso de Milagro Sala, ha existido lo que siempre decimos nosotros. Yo siempre destaco tres pilares, el principio de inocencia, el Estado de Derecho y el debido proceso. Correcto. Acá ha habido debido proceso. El debido proceso, ¿qué significa el Estado de Derecho? Esto, la revisión de distintas etapas de procesamiento por el superior. Así es, así es la justicia en Argentina y en el mundo. Y acá ha habido revisiones, y las revisiones han ido confirmando las sentencias. Con el cual también tendrán derecho, quizás por una cuestión política de amistad, gremial, no sé, de estar en Plaza de Mayo. No tienen derecho a pedir por su libertad, lo que no invalida es que hay una sentencia firme en el cumplimiento del Estado de Derecho y con el debido proceso, digamos, que es lo que uno debe preservar. Y donde, como vos dijiste, Paulino, Alberto Fernández no puede hacer nada. No, salvo indultarla. Recordemos que, bueno... Salvo indultarla que, bueno... Sí, Alberto Fernández pasó las últimas fiestas antes de las elecciones o, digamos, recuerdo, creo que fin de año del 2018, con Milagro Sala pasó fin de año con ella. Es decir, no tiene ningún prejuicio contra la dirigente. En el marco de esa causa que comentaba, de la causa de daños, el 27 de noviembre, siguiendo con el Estado de Derecho, el 27 de noviembre del 2018, la Corte, con la firma de los cinco ministros, rechazó un recurso de quejas, que es una forma de llegar a una revisión de la Corte. Con el cual ha habido el cumplimiento y la revisión por todas las etapas procesales que existen en nuestra legislación. Se mueve la política de la provincia. En un ratito tengo detalles que vamos a aburrir un poquito, inclusive naturalmente, con la propia Silvia Mercado. Habló Joaquín de la Torre, dijo que se quedan juntos por el cambio. Ya está, decisión tomada. Dijo una frase fuerte, Horacio Rodríguez Larreta entró a las patadas en la provincia. Bueno, hablando de eso, busca el acuerdo con Manes, Joaquín de la Torre. Monzó parece que también va a estar ahí. Bienvenido.